El movimiento campesino no puede someterse ante nadie y que a la voz de todos los sectores sean escuchadas dentro de la coalición nacional, son dos de las exigencias que este bloque plantea para sumarse de lleno al grupo opositor propuesto por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, afirma que esto lo solicitan como parte de la experiencia que han adquirido por su lucha desde antes del inicio de la crisis sociopolítica. Como la experiencia que tenemos desde antes 2018 que veníamos luchando y en ese sentido pues nosotros la claridad que más queremos es que en realidad dentro de la gran coalición se va a respetar la decisión, la propuesta de los territorios, que no solamente es Managua como está acostumbrado a decidir por Nicaragua, sino que también las propuestas de los líderes territoriales sean incluidos para que todos nos sintamos parte de esa gran coalición. Ayer el movimiento campesino sostuvo una reunión con representantes de diferentes partidos políticos y según Mairena en esta junta se habló sobre la necesidad de unificar las bases porque solo así se derrocará a la dictadura Ortega Murillo. ¿Cómo unificar la familia de tendencia democrática? Llámese CxL, llámese PLC, llámese Yátames Conservadores, o sea todos los que militan en diferentes partidos políticos de oposición a unirnos como una sola familia como pasó en la beca de los 90, que todos se unieron en un solo puño para salir de la dictadura. Y por supuesto que en eso coincidimos la necesidad de unificar además que es un mandato de nuestros campesinos. Igual los que están organizados con ellos también de alguna manera están ejerciendo presión para que puedan unirse no solamente con el movimiento campesino porque esta lucha no la vamos a ganar solo un sector o un movimiento. Esta lucha la vamos a agarrar entre todos los que creemos en la democracia, los que luchamos porque hay que ajustir la democracia en este país. Para Noticiero en Línea les informó Javier Bermúdez. ¡Gracias! ¡Gracias!